Pues, señor Celeste, para la sesión, bueno, pues en primer lugar, señor Adán, la bienvenida a todos ustedes, agradecerles que se le vayan nuevamente con nosotros en una sesión especial, dado por el día y por el tema, sobre el área de educación. En esta ocasión tuvimos el agrado de que el doctor Armando Rodasía aceptara nuestra invitación para, vía videoconferencia, nos platicara un poco sobre, pues, algunas ideas que él conoce, que es un experto en la educación. Para ello, pues, me voy a permitir leerles un poquito de su muy vasto currículum. El doctor Armando Rodasía es ingeniero químico por parte de la Universidad Dominicana, y le egresó en 1970. Posteriormente, realizó su maestría en la Universidad de Wisconsin y obtuvo el grado de maestro en ciencias en 1973. Más tarde, obtuvo el doctorado en educación por parte de la Universidad de West Virginia en 1985. Dentro de su actividad profesional, el doctor García, pues, ha trabajado en una buena cantidad de organizaciones empresariales en su área de desarrollo profesional, entre los que se encuentra Pensar de México, Ingeniería Transfer, el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, etc. Él ingresa en 1971 a la Universidad Iberoamericana como profesor de tiempo completo, y lo hace hasta la fecha. Fue director de Ingeniería Química de 1975 a 1976. Fue director de Ingeniería y Ciencias Químicas de 1976 a 1980. Fue director del Centro de Didáctica de 1983 a 1988. Director interino del Departamento de Desarrollo Humano de 1986 a 1988. Fue director general académico de 1988 a 1991. Y hace un par de años terminó su administración, su trabajo como rector de la Universidad Iberoamericana en Puebla. El doctor Hugo García pertenece a varias asociaciones, entre las cuales está el American Institute of Chemical Engineers, el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, la Sociedad Química de México. Es parte del Consejo Nacional para la Resiliencia de la Química, y también miembro de la American Society for Engineering Education. Tiene un sinnúmero de artículos publicados sobre educación e ingeniería química, y ha impartido cerca de 200 conferencias sobre educación, liderazgo, capacitación e ingeniería química. Ha impartido cursos a profesores universitarios y preuniversitarios, así como profesionales de la ingeniería química, además de 52 cursos semestrales a alumnos de licenciatura en ingeniería química. Bueno, pues, antes que nada, doctor, pues, agradecer la oportunidad que nos brinda para estar en contacto a través de este nuevo correlativo, de nuevo sistema tecnológico. Bueno, quiero decirles que es un gusto, es un placer, es un honor estar nuevamente contando con tu persona, aunque de alguna manera ya lo consideramos un poco de casa, porque he estado en varias ocasiones aquí en el TEC, en Celaya, incluso también en algunas instituciones que fueron parte del sistema educativo, recuerdo en la Escuela Superior de Comercio y Administración, en Celaya, la última vez que tuve la oportunidad de saludar. Y bueno, pues, como le comentaba, a través del correo electrónico, la idea es... ... 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 Madre le está diciendo a su hijo, te voy a cuidar, voy a ver por ti, te voy a alimentar, te voy a esto, te voy al otro, me eres importante, te quiero. Y en el otro caso, lo que tenía en mente Judas, que es un pasaje evangélico, se crea o no, sea cierto o no sea cierto, si da idea del sentido que tiene ese beso dado a Jesús, te voy a vender, me van a dar unos denarios, me van a dar un dinero, el sentido era radicalmente diferente, te voy a engañar, y eso pasa muchísimo en la vida, nos vamos con la finta de las acciones, cuando evaluamos la docencia, por ejemplo, tratamos de ver, y llegó el profesor a clase, ah, entonces sí está bien, y los sistemas de evaluación, y cubrió el programa, y cubrió el temario, sí, 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 oye, eso es un agón, y cuál es el sentido de esa acción, eso no nos lo hemos preguntado con cuidado, y no lo hemos planteado de una manera clara para poder promoverlo, y tratar de lograrlo en la enseñanza. Entonces, esta creo yo, es la raíz de toda la problemática educativa, hasta donde voy ahora, en su estudio y en la investigación que va uno realizando, y que van realizando otros, y que uno va leyendo. Esto tiene que ver con lo siguiente, que este planteamiento está conectado con las preguntas que me hizo Víctor, si esto es cierto, si es cierto que la finalidad es la clave de las acciones para ir constituyendo a los grupos humanos, entonces, la primera conclusión es de que nos estamos constituyendo como sociedad, como grupos sociales, con base en las acciones, eso es evidente, el sindicato de maestros, ¿a quién agrupa? Pues a los que enseñan, oiga, pero yo soy director de escuela, yo soy dueño de escuela, no, pues tú no puedes entrar aquí, porque tú no enseñas, entonces nos agrupamos por las acciones, eso es evidente. La sociedad de pilotos, pues quienes entran ahí, pues los que manejan aviones, o manejan coches, y así por todos lados nos vamos agrupando con base en lo que hacemos, y perdemos de vista que la clave está en la finalidad de lo que hacemos. Entonces, un grupo humano se va conformando, un grupo docente, una academia, se va conformando, no tanto por lo que hace, sino por el sentido o finalidad a lo que apunta a lo que se hace. Primera conclusión. Segunda conclusión, para que esa finalidad, ese sentido de las acciones, en este caso educativas, vayan conformando a un grupo humano, se necesitan dos condiciones de esa finalidad, dos condiciones y sólo dos condiciones que están seriadas, están relacionadas. Una, es necesario que la finalidad se entienda en común, decir, no, yo quiero a mis alumnos que van a ser excelentes, bueno, ¿y qué es eso? ¿Y cómo entiendes tú excelente? 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 Pues ya la puerca torció el rabo, porque quién sabe qué entiendas tú por excelente y qué entiendas tú por excelente. Quiero egresados de calidad, pues que entiendas por calidad y que entiendas por calidad, y mientras calidad o excelencia, o sea lo que sea, no se entienda más o menos de la misma manera, no hay posibilidad de constituir un grupo humano, un grupo humano fuerte, bien integrado, bien identificado, porque lo que da identidad es el sentido de la acción, y si da identidad el sentido de la acción, la tengo que entender, porque si no, no puedo caminar hacia el mismo lado, enfocar mis acciones. Las acciones pueden ser diversas, eso no importa. Seguir queriendo que uniformicemos a los profesores para que hagan lo mismo es una estupidez, perdónenme que les diga. Lo que hay que uniformizar, pero conscientemente asumido por los maestros, es el sentido de las acciones. Si yo doy ecuaciones diferenciales y tú das balances de masa, pues son cosas diferentes, lo que tengo que hacer en el curso probablemente es diferente. Uno a lo mejor requiere un laboratorio, el otro a lo mejor no, o lo que sea. La acción puede variar, pero el sentido de la acción es lo que no puede variar, en cuanto sea asumido por un grupo, y si no, pues se formará otro grupo con otro sentido, con otra finalidad entendida de diferente manera, o otra finalidad que se entienda de diferente manera. Y la segunda condición para formar de veras un grupo humano que tenga impacto, en este caso, en los alumnos, se requiere que esa finalidad ya entendida, ya, ya entendí, ya no me molestes, ya no me sigas explicando, ya capté, ya capté, ya capté, ya capté, ya capté. Esa finalidad ya entendida se valore con la misma pasión. Es decir, ya sé a dónde me dices que hay que apuntar mis acciones como docente, y luego, yo quiero apuntar hacia allá. Ese yo quiero o yo no quiero es la clave para que se vaya constituyendo un grupo. Los que digan, sí, ya entendí y quiero, pues forman un grupo. Los que digan, ya entendí y no quiero, pues formarán parte de otro grupo. Y eso también es muy válido, porque no a todos van a tener las mismas intenciones con sus acciones, como de hecho sucede en la relación humana, en cualquier relación humana. Entonces, esto es un asunto clave, que es una lástima que no haya descubierto tan tarde en mi vida, pero pues lo tengo que plantear así, porque creo que es fundamental el distinguir acción de sentido de la acción. Distinguir e integrar, porque no puede existir uno sin el otro. Aquí el punto es matizar o enfatizar uno o el otro. Eso lleva a poner la mirada en la práctica docente, que es donde suceden las acciones docentes. Entonces, andar queriendo, pretender cambiar la educación, cambiando el exterior, y que haya computadoras, y que haya pintada la escuela, y que haya jardines, y que haya laboratorios, es una insensatez. Es decir, eso no basta. No digo que no sea necesario, pero eso no basta. Eso no cambia nada. Entonces, lo que va cambiando es, primero, poner la mirada en lo que pasa en el aula. Ahí es donde se define la educación, el aula. Y la siguiente es la interacción en el aula. ¿Por qué? Porque la interacción maestro-alumno es donde surgen las acciones. Y tiene que haber una finalidad común de las acciones del maestro, de las acciones del alumno, que necesariamente son diversas. Uno enseña, se dice, el otro aprende, se dice, o el otro estudia. Son acciones diferentes. Pero la finalidad tiene que ser convergente, porque si no, no hay eficacia educativa. Y para que sea convergente, se tiene que entender de la misma manera, y se tiene que apreciar con la misma pasión. Se tiene que valorar con la misma fuerza. La misma condición, que se puede decir en general, se dice para la relación educativa. Entonces, hay que poner la mirada en el aula, hay que poner la mirada en la interacción en el aula, para empezar a hablar de educación, o de calidad educativa, o de lo que ustedes quieran. Por eso, la UNESCO, en cuestiones educativas, ya basta, además de lo mismo. No sigamos con lo mismo. No sigan con lo mismo. Porque eso no ha resultado, lo dice la misma UNESCO. Necesitamos con urgencia una nueva educación. Un nuevo perfil de egresado. Y ese perfil de egresado, cierto perfil de egresado, es la finalidad de las acciones educativas. Hacia cierto perfil de egresado, hay que apuntar las acciones educativas. Pero alguno me diría, oiga, no, 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 pero aquí tenemos nuestro perfil de egresado. Sí, pero la pregunta es, ¿y eso lo entienden en común y lo valoran en común? Les apuesto lo que quieran que no, porque son perfiles muy abstractos. Muy ideales, muy abstractos. No los puede entender la mente así. No los puede entender la mente humana de una persona normal. Entonces, parece que queremos dioses en los perfiles de egresados. Eso no se puede hacer. No se puede conectar con mis acciones, con la materia que enseño. Entonces, sí ha habido perfiles de egresado, pero ideales. En documentos un tanto viejos, de muchas universidades, se hablaba del perfil ideal del alumno, del perfil ideal del profesor. Eso no se puede formar. Es imposible. Son términos muy ambiguos, muy abstractos, muy genéricos. Entonces, necesitamos un perfil de egresado, puesto en blanco y negro, que se pueda entender y después valorar. Y si no se puede entender y después no se puede valorar, pues ando algo mal con ese perfil, porque no puede integrar a nadie. No sirve para dinamizar la docencia o la tarea educativa. Entonces, volvemos a lo mismo. La finalidad educativa es un perfil de egresado, pero diferente al actual. No podemos seguir logrando lo que hemos estado logrando. Si seguimos enseñando como hemos estado enseñando, no solo sería tonto hacerlo, sino puede llegar a ser inmoral si acepta uno el planteamiento de la UNESCO, que dice, necesitamos un nuevo perfil de egresado. ¿Y de dónde surge ese perfil de egresado? Pues de las acciones educativas. ¿Y de dónde surgen las acciones educativas? Pues las acciones fundamentalmente de los maestros, y que promueven ciertas acciones de los alumnos. Ahí está la liga, pues eso es clarísimo. ¿Y cuál es la finalidad de eso? ¿A qué le tiramos, alumnos y maestros? ¿A sacar un 10? ¿A poner un 8? ¿A poner un 7? ¿A explicar? ¿Y qué consecuencias tiene en el perfil de egresado eso? Si eso no nos lo preguntaramos. Ok, bueno. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿en qué consiste? No puedo trabajar mucho esto. ¿En qué consiste el perfil de egresado? ¿Cómo se puede plantear? He llegado a establecer algo que es una metamorfosis, de lo que vivimos con Fed, con Woods, en un libro que a la noche desconocen. Yo le llamo ahora desarrollo integral. Y ese desarrollo integral, que es la finalidad que se puede proponer a la consideración de los maestros para dinamizar sus acciones, sucede o ocurre en el interior de la persona, que es otro gran problema que hemos tenido. No hemos captado que la finalidad de la tarea educativa, de las acciones educativas de la educación, ocurre en el interior de la persona. No es algo externo, es alterno en la persona. Y eso le llamo desarrollo integral, que ocurre en el interior, no en el exterior. Inclusive, como nos tendemos a fijarnos en las acciones, y las acciones externas son las que se ven, pues hacemos una serie de melcochas y confusiones enormes. Creemos que lo que juega al fútbol son las piernas del futbolista. Eso no es cierto. Oigan, entonces, si no tengo piernas, ¿cómo voy a jugar? Claro, es una condición, necesitas las piernas para el fútbol. Pero quien juega al fútbol, la mente de la persona, es su inteligencia, su inteligencia emocional, sus decisiones, todo eso está ocurriendo en su mente, cuando está procesando al rival, está procesando el palacio en el campo, procesando E, 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 Z, y va procesando el interior, y va actuando, y va procesando, y va actuando. Entonces, un futbolista juega con su mente, y las piernas responden al mandato de la mente. Cuando yo manejo la computadora, es otro ejemplo, no la manejan mis manos, por Dios. El ver que un alumno está manejando así con destreza la computadora, y ya, y dice, ¿acá hay cómo la maneja? No, eso no basta. La mente tiene que estarle dando instrucciones a la mano de qué hacer. ¿Qué pasa? Por ejemplo, estoy aquí, no me los podía engañar, aquí hay una laptop, entonces yo puedo estar... ¡Ah, qué bruto! Ya viste cómo domina la tecnología este puta. Pero está apagada. Está apagada, y no se dan cuenta que está apagada. Es decir, no, no... Si vemos lo de fuera, lo externo, dejamos de ver lo realmente importante que es en el interior de la persona. Quien piensa, quien resuelve problemas, quien toma decisiones, quien aprende, es el sujeto, y eso es desde su interior, al procesar un texto, al procesar una plática, o lo que sea, un mensaje en un televisivo, una imagen en una computadora, lo que sea. Entonces, la finalidad educativa, la finalidad de las acciones docentes o educativas, es un desarrollo integral, interior, en el alumno. Esa es la propuesta que no puedo desmenuzar. Pero lo que sí puedo agregar un poquito es, que hay tres actividades genéricas, que todo educando, y toda persona, que ya no es educando, que ya no es alumno, realiza durante su educación y durante su vida. Solamente tres actividades realizamos. Aprender, resolver y decidir. No hay más. Cualquier cosa que hagamos, en la escuela, en la universidad, o en la vida, en la profesión, en la vida, es aprender, resolver y decidir. Y aquí hago un matiz. Normalmente, lo que se ha manejado en el mundo, es, a nivel profesional, voy a, para ser más concreto, es que los alumnos aprendan cosas, de cierta profesión, que reclama la profesión, o el ámbito profesional, que aprendan tal cosa, que aprendan tal cosa, y que resuelvan tal tipo de broncas. Programas, problemas financieros, de finanzas, problemas de rentabilidad, lo que sea. Problemas de matemáticas, o, va variando con la profesión. Pero nos enseñan a, supuestamente, aprendemos cosas, y resolvemos cosas. Problemas específicos, propios de la profesión, que estamos aprendiendo, o nos estamos capacitando. Pero no nos enseñan a decidir. Y la decisión, no es lo mismo, que la resolución de problemas. Aquí, esto conviene distinguirlo. ¿Por qué? Porque aprender, resolver broncas, son retos al intelecto, y la decisión, son retos, a la psique, o a la inteligencia emocional. Entonces, no son lo mismo, los retos intelectuales, que los retos emocionales. Y aquí ya empieza, con este sencillo planteamiento, a clarificar, lo que nos pasa al egresar. No, somos muy duchos, para resolver problemas técnicos, pero te enfrentas a un operario, y se te caen los chones. Y no sabes cómo interactuar, empiezas a ver flujo de actitudes, y rechazos, y aprecios fingidos, y esto, y lo otro, y te vas con unas pintas enormes. No puedes manejar, el flujo emocional, tu inteligencia emocional, no funciona del todo, porque no ha sido desarrollada, intencionalmente desarrollada. Y para desarrollarla, tengo que clarificar, en qué consiste eso. Porque esa es parte, de la finalidad educativa, porque es parte, del desarrollo integral. El desarrollo integral, en otras palabras, es intelectual, y es emocional. Entonces, el desarrollo integral, tiene dos componentes, uno intelectual, y otro, moral o emocional. Uno que tiene que ver, con aprender cosas, y resolver cosas técnicas, que son retos al intelecto, y otro que tiene que ver, con tomar decisiones, que son retos a la afectividad. Y eso supuestamente, supuestamente capacita, para enfrentar cualquier reto futuro, porque vas a seguir aprendiendo, resolviendo y decidiendo, aunque sean cosas diferentes. Entonces, el desarrollo integral, que es intelectual, y es moral, capacita, desarrolla a la persona, para emprender, estas actividades futuras, que son impredecibles. Es obvio, es obvio, que lo que vamos a aprender, al futuro, lo que vamos a aprender, es el futuro. Gracias. 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 Aprendete esto, porque te va a ser importante, la vida y esto. No es cierto. No es cierto. Lo que aprendes, no es lo importante. Lo que resuelves, no es lo importante. Lo que decides, no es lo importante, sino la consecuencia, que tiene aprender, resolver y decidir algo, en ese desarrollo integral. En ese desarrollo intelectual, y en ese desarrollo moral, o emocional. Eso es lo importante. Esa es la finalidad educativa, que hay que clarificar. Aquí nomás estoy planteándola. Y eso llevaría mucho más tiempo. Entonces, por eso se puede decir, la calidad de la enseñanza, que es el título de esta plática, de esta charla, es una función exponencial, de la calidad del aprendizaje. Pero, la calidad del aprendizaje, no depende, como hemos creído, de qué aprendo, sino de cómo, mentalmente aprendo, resuelvo y decido. Esa es la clave. Ese cómo interior, que aprende, resuelve y decide, eso es lo que hay que desarrollar. Ahí hay un método, un proceso, un algo interior, una estructura interior, en el ser humano, que hay que desarrollarla. ¿Y cómo se va desarrollando? Pues aprendiendo cosas de la profesión, aprendiendo, resolviendo broncas, o problemas propios de la profesión, y decidiendo cosas, cosas que tengan que ver, con el quehacer docente, o el quehacer del alumno. Esa es la manera, como se puede ir desarrollando. Pero, ¿cuál es el puente, entre ese cómo, esa estructura, que aprende, resuelve y decide, cualquier cosa, y el aprendizaje, producción, o decisión, de algo específico? Bueno, ese es el puente, que se tiene que clarificar, pero por lo menos, el planteamiento, espero que, les esté quedando claro, en estos breves minutos, que tenía. Entonces, la finalidad, de la interacción, la relación, de las acciones, de la interacción, maestro-alumno, de las acciones, de ambos, es el desarrollo, integral, interior, del educando, que es integral, y es moral, o emocional, que no es otra cosa, que el desarrollo, de un método interior, que en verdad, les capacite, para los retos futuros, que son aprendizaje, solución de problemas, y decisiones. Esa es la clave, ese es el planteamiento, que había hecho falta, en la educación, por eso no le atinamos, y ya son siglos, y siglos, y no le atinamos, a la educación, porque habíamos perdido de vista, que la clave está, en el interior del sujeto, y que en el interior del sujeto, la clave es, esa estructura, que procesa, que procesa, y actúa, que procesa, y actúa, que procesa, y actúa, que aprende, resuelve, decide, y actúa, esa es la clave, oye, y no existe la estructura, pues podían leer, a Bavia Jemita, y tiene una apuesta, podían leer, a Vygotsky, no la tiene tan clara, pero también hay una propuesta, a Cole, y a muchos otros, que han dado propuestas, pero esas no se van a entender, entonces necesitamos ir, buscando un planteamiento, como ya lo encontré, que si me quede claro, qué es lo que tengo que hacer yo, primero, para resolver, aprender, resolver y decidir, y después, cómo puedo promover eso, con mis alumnos, ese desarrollo, de esa estructura, de ese método, de esa manera, el punto clave, es quizá reflexionar, sobre este planteamiento, que estoy haciendo, al final de cuentas, lo importante de la educación, no es que aprendes, ni qué resuelves, ni qué decides, sino cómo aprendes, resuelves, y decides, desde tu interior, cómo procesas la realidad, que te piden tus maestros, como alumno, o cómo procesas la realidad, que te pide el currículo, como maestro, hay un temario, hay un planteamiento, o lo que sea, tú lo tienes que procesar, y luego, compartir con tus alumnos, el resultado de ese procesamiento, es lo mismo, nadie puede prestar sus ojos, que ese planteamiento, lo primero que hice, en eso consiste esa estructura, de ahí va saliendo, de lo que procesa la inteligencia, lo que procesa la razón, lo que procesa la razón emocional, ¿ok? Creo que, creo que, nada más, con algo en la ingeniería, la ingeniería es entonces, la aplicación de ciencias, y no ciencia aplicada, como hemos vivido, como a mí me enseñaron, la ingeniería es ciencia aplicada, no, la ingeniería es aplicación de ciencia, ¿por qué? porque esa aplicación de ciencia, la hace, la ciencia aplicada, no existe, eso no existe, pero si existe, una ingeniería, una persona, quien la aplica, quien aplica la ciencia, al procesar la realidad, yo voy aplicando, mis conocimientos, mis habilidades, para resolver broncas, una serie de cosas, en el interior, las voy aplicando, al enfrentar la vida, al procesar, un nuevo reto, una nueva aventura, un nuevo trabajo, un nuevo que hacer, o lo que sea, un nuevo proyecto, o lo que sea, y después actúa en consecuencia, a ese procesamiento, eso es lo que importa, y no que sigamos creyendo, o esperando más en la ciencia, en la tecnología, que nosotros mismos, la mirada, el clave, o lo importante, son las personas, son los sujetos, no la ciencia, que se enseña, ni la tecnología, que se trata de promover, su aprendizaje, o su manejo, sino el impacto, que tiene eso, en el desarrollo integral, de la persona, que quiere decir, de un método, para procesarla, ahora si ya, dejo que vengan las preguntas, ya me extendí muchísimo, pero creí conveniente, hacer este planteamiento, porque creo que es importante. Sí, gracias, doctor, bueno, yo creo que ya, hay una serie, de elementos, que se arrepentirían, un poco en estos planteamientos, quizás solo apuntaría, algunas partes, para dar más, el sentido, de la plática, aunque, tú ya, perdón, usted ya comentó, algo sobre el asunto, me gustaría, que nos indicara, cuál, considera su juicio, que son, las características, o no ideales, sino las características, deseables, para, definir, o esperar, que el trabajo, incluso, fuera exitoso. Bueno, veo dos, dos, preguntas, bueno, hay varias, pero voy a, voy a contestar, la que, la que me planteaste aquí, que es lo mismo, pero, era, qué consiste la vocación del profesor, eso podía ser, ¿no? Por un lado, la vocación, y luego hay, alguna otra, que viene de recomendaciones, al profesor, o algo así, ¿cuál prefieres? No, pues, ambas son importantes, la que decide si está bien. Ok, planteo primero, en qué consiste la vocación del profesor, la vocación del profesor, tiene, hunde sus raíces, hunde sus raíces, en, en, en un aspecto, que también, es un poco jabonoso, y sé que estoy hablando, frente a ingenieros, y los ingenieros dicen, que somos muy brutos, muy fríos, y no, bueno, pues, pero, esto es lo que he encontrado, y esto es lo que les comparto. La vocación del maestro, hunde sus raíces, es una especie de vaivén, entre, el amor a los estudiantes, y a las personas que van a interactuar con los estudiantes, y la metodología, la metodología que, que emplee yo en el, en el salón de clases, que promueva yo que los alumnos sigan, esa para mí es la clave, no estoy hablando de contenidos, no, estoy hablando de que, a un profesor, que no le importan sus alumnos, se me hace que no tiene nada que hacer ahí, si le importa más, el contenido que maneja, la ciencia que maneja, que sus alumnos, ahí hay en potencia, un excelente investigador, pero no un profesor, sé que esto es un tema, debatibilísimo, tengo 20 años trabajando esto, y discutiéndolo con muchos amigos y colegas, pero esto es lo que yo creo, esto es lo que me dice mi inteligencia, mi razón, y eso es lo que comparto con ustedes, la vocación, la acción educativa, hunde sus raíces, en una especie de vaivén, entre el amor, y la metodología, entre lo que hago, y a quien tengo en mente, cuando hago lo que hago, que en este caso, tienen que ser los alumnos, si no tiene una pasión por el alumno, a mí se me hace un poquito extraño, que esté en la docencia, o que alguien esté en la docencia, o en la educación, ese es un asunto clave, y algunas investigaciones, que hablan de los buenos profesores, que es un poquito la pregunta, como de John, un tal John y Shaw, en 1999, hicieron un estudio enorme, de 912 profesores universitarios, y encontraron, que todos los buenos maestros, los que se consideraban, como buenos maestros, una investigación muy larga, muy costosa, en cierto sentido, coinciden en un par de actitudes, con relación a sus alumnos, todos los buenos, los que se llaman, o se pueden entender, como buenos profesores, coinciden, en un par de actitudes, con relación a sus alumnos, un respeto genuino, por ellos, por los alumnos, y una preocupación, por su aprendizaje, esto es algo importante, la misma investigación, va apuntando, a este planteamiento, que les digo, si no tienen, estas dos actitudes, fundamentales, la docencia, empieza a desvirtuarse, a no ser tan estimulante, a no dar tantas, no dar satisfacción, ya sé que no da dinero, eso es, pues ni modo, pero por lo menos, que dé satisfacción, y de qué va a depender, la satisfacción, de estas actitudes, interés, un respeto genuino, por ellos, y una preocupación, por su aprendizaje, yo a esto le llamo, amor, interés, pasión, por los alumnos, pero es lo mismo, puesto en términos, de actitud, por lo tanto, el buen maestro, no es necesariamente, quien sabe mucho, como yo creía, por eso fui a estudiar, la maestría, en ingeniería química, porque yo creía, que sabiendo más, y por eso fui a la universidad, que era mejor, mejor en el mundo, en ese tiempo, entre más aprenda yo, los últimos conocimientos, de las gentes más importantes, y lo que sea, pues voy a ser mejor profesor, bueno, me tardé algunos años, en darme cuenta, que no, y por eso cambié educación, porque me fui dando cuenta, al criticar, mi propio que hacer, al no irme con la pinta, ya tienes maestría, ya eres Dios, pues no, había que criticar, si mis alumnos me entendían, si mis alumnos aprendían, si mis alumnos podían resolver problemas, y este aquí, que no, o no tanto, como yo esperaba, entonces, ¿dónde quedó la bolita? ¿por qué? si ya hace mucho, llegué caminando sobre las aguas, sintiéndome Dios, porque era la mejor universidad del mundo, y resulta que no, y todo el mundo decía que sí, no, ponlo en esta materia, ponlo en otra, sí, 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 pero yo sabía que mis alumnos no estaban entendiendo, algo me faltaba, por eso he estado, como muy inquieto, busca y busca y busca respuestas, hasta llegar a estos planteamientos, que ahora sí ya me tienen, muy satisfecho, y muy entusiasmado, por eso trato de difundir, entonces, un buen maestro, no es necesariamente, quien sabe mucho, y publica mucho, ah, entonces no hay que saber para enseñar, no, 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 no estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay otros saberes, que son mucho más importantes, que el dominio del contenido, y esos saberes tienen que ver con lo humano, tienen que ver con esas estructuras interiores, que conocen, que aprenden, que procesan la realidad, esa es la clave, y ese conocimiento es el esencial, la materia en que he sido mejor evaluado en mi vida, y son treinta y tantos años de profesor, la materia que más, que mejor me han evaluado, fue diez sobre diez, fue aquella en la que me declaré, incompetente, y que no sabía, transferencia de calor, porque no tenía experiencia práctica, y porque en la maestría, había desentendido, lo que creí que ella había entendido, y esa fue la que me pusieron diez, y hubo reprobados, y hubo gente con nueve, y hubo gente con ocho, un curso normal, no regalé las notas, ¿cómo te explicas? Y ese grupo, aprendió transferencia de calor, todavía tengo amigos en ese grupo, ¿por qué? Porque decían, pues yo no sé de esto, voy a tratar de conseguir un profesor, y si no lo encuentro, pues ya se fregaron, y van a tener que, trabajar conmigo, y vamos a ir aprendiendo al mismo ritmo, quizá yo un poquito más adelante, si tengo tiempo, porque ya tenía otros cuatro cursos, estas cosas, van a decir, ¿Dónde quedó la bolita? Pues no, que para enseñar algo, tienes que ser experto en ese algo, pues no, no sucede así, y platicando con colegas, me dicen, ah, pues a mí me pasó también algo parecido, y me pidieron que entrara, porque le dio un infarto al profesor, y le entré a la materia, y yo no sabía, pero vi, y me evaluaron bien, y mis alumnos aprendieron, y hubo pocos reprobados, ¿Qué explica eso? Les podría dar ejemplos, y ejemplos, y ejemplos, y ejemplos, ok, entonces, esta es la clave, la clave es, ese interés en dejar una huella que valga la pena, una huella que trascienda la escuela, un desarrollo integral, que es intelectual y que es moral, en el contexto de una estructura que procesa la realidad, y al mismo tiempo va desarrollando estas cualidades, o estas cosas que hacen en el alumno. Ah. Sí, relacionado precisamente con ese punto, me gustaría, si es tan amable, tan amable, en orientarnos, que, en base a la experiencia que usted tiene, ¿cuáles podrían ser las sugerencias, que se podrían hacer, aquellos profesores que empiezan la carrera docente, que son ingenieros, que son arquitectos, tal vez son médicos, pero al igual que muchos de nosotros, no tenemos una formación básica, en la docencia, ¿qué sugerencias, qué recomendaciones harían? Esta la conecto con una, con un par de preguntas que me hiciste, unas que recomienda al profesor de ingeniería química, que está un poquito posterior, en el orden en que me las mandaste, y también la veo conectada con cuál es la relación profesor-sociedad, entonces voy a decir una palabra de cuál es la relación profesor-sociedad, que tiene que ver con esto, para que vaya quedando claro, por lo menos la propuesta que estoy haciendo ante ustedes, o el planteamiento, entonces, ¿cuál es la relación profesor-sociedad? que es una de las preguntas que me hizo, esa relación profesor-sociedad, es evidentemente indirecta, no es directa, caigamos en la cuenta de eso, relación universidad-sociedad, universidad-entorno, bueno, eso es un abstracto, eso a lo mejor sí que la universidad se relacione con el entorno, pero lo esencial, lo esencial que aporta la universidad a la sociedad, son egresados, eso es lo fundamental, entonces, ¿cuál es mi relación con la sociedad indirecta? a través de mis egresados, a través de mis alumnos, entonces, mi responsabilidad social, está con mis alumnos, pero también con las personas que van a interactuar con mis alumnos, yo no puedo sacar un médico que no sepa curar, que no sepa diagnosticar, que no sepa operar, no le puedo hacer eso a la sociedad, o no puedo contribuir a eso, pónganse a ver un poquito, cómo están saliendo los médicos de muchas instituciones, a lastimar, a ir aprendiendo sobre el dolor humano a curar, pero no salen con las herramientas, ¿por qué? porque no se les desarrolla integralmente, esa es la explicación, entonces, desarrollemos integralmente al alumno, y esa es nuestra conexión con la sociedad, esa es nuestro papel social, no es ir a andar haciendo huelgas, y que pague esto, y que súbale a la leche, no, 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 eso será como universitario, como mexicano, pero como docente, la responsabilidad es indirecta, te guste o no te guste, es indirecta, entonces entremosle al problema así, y pongamos la mirada en el aula, como les había dicho, ahí es donde se cocina la educación, y ahí es donde se prepara, es el crisol, el perol, donde se prepara a un egresado, pero qué quiere decir preparar a un egresado, háblenme en blanco y negro, qué prepara a un egresado, el desarrollo integral, qué es intelectual y qué es moral, y qué tiene que ver con una estructura, con un método que procesa la realidad, intelectual y moral, la realidad intelectual y emocional, que es la que enfrentamos siempre, todos los días, estamos enfrentando la realidad intelectual por un lado, y moral por el otro, entonces, eso es lo que podría decir, entonces, las estrategias de enseñanza, han tenido muchas dificultades para aplicarse de manera universal, lean educación química, lean la revista de LIMIC, lean otras revistas de ingeniería, y van a ver las conclusiones, esto se aplicó en una muestra de tal y tal, y sólo para la materia de fenómenos de transporte, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, de una escuela particular, de una escuela, de una escuela, oiga, y esto, cómo lo puedo meter en mis cursos, ah, no, 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 eso sí, ya no se puede, ¿por qué? porque son estrategias de enseñanza, pues claro, si mientras sigamos con ese lenguaje, la educación no va a prosperar, el lenguaje de la educación en el mundo apesta, da náuseas, ¿qué quiere decir eso? que lo rechaza la conciencia, yo no lo puedo procesar, entonces ponemos la mirada en las estrategias de enseñanza, y queremos leer revistas, y a ver que me den el tip de qué debo hacer en el salón de clases, y no lo puedo hacer, y lo intento hacer y se chorrea, pues ¿por qué? porque es otro contexto, es otra situación, es otra temática, es otra materia, es otro semestre, es otra licenciatura, es otro, es otro, es otro, y no podemos, pero si ponemos la mirada en la intención, en la finalidad de las estrategias de enseñanza, en el enseñar, la finalidad de enseñar, y ya vamos un poco más a vallo de la sienda, el lenguaje educativo en el mundo da náuseas, no lo puedo procesar por la conciencia, ya no lo puedo conectar con mis acciones, con el sentido de mis acciones, entonces, el conocimiento de cómo aprenden alumnos, es un requisito relevante, para la selección y uso de las estrategias de enseñanza, así va la mija, pero primero tengo que clarificar cómo aprenden, ese es el sentido del que hacemos, cómo aprendes tú, cómo aprendes, todos aprenden de diferente manera, todos salen de la misma, es una pregunta que no puedo discutir, y ya sé que cada gente como puede, ya sé, lo he oído muchas veces, pero al final de una discusión de varias horas, a lo mejor los podía convencer, de que todos aprendemos de la misma manera, oiga, no, eso es imposible, bueno, se da el sereno, eso es cierto, esa estructura es universal, como decía Piajero, estructura que aprenden, entonces esta es una recomendación por un lado, y luego otra, sería, déjame ver dónde la puse, ¿qué sugieres a los profesores de ingeniería química? o a los profesores de ingeniería, o a cualquier profesor, o a quien quiera, sería, eso es una propuesta general, la educación en el mundo ahora, le llaman work education, esa tiene que ver con, instrucción o aprendizaje basado en la computadora, con web education, tele learning, e-learning, tele tutoring, esto es la clave para ir entendiendo la nueva enseñanza, otra vez, es lo que publican las gentes, la nueva enseñanza, bueno, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que reflexionen sobre lo siguiente, por tanto, si la sociedad, la cultura, el mundo se globala, y se tecnifica, y se electronifica, en consecuencia, con tecnología moderna, o con tecnología arganal, hay que capacitarse como docente, para desarrollar integralmente a los alumnos, esa es la principal recomendación, con tecnología o sin tecnología, el secreto está en poner la mirada tecnológica, o del uso de la tecnología, para que al aprender a usarla, se desarrolle integralmente el alumno, y en los lugares donde no hay tecnología, con no tecnología, puedo desarrollar integralmente al alumno, está muy comprobado, o con cierto grado de comprobación, los alumnos Montessori, que estudiaron seis años, o nueve, o ocho en Montessori, ok, que es nada más primaria, o ha sido nada más primaria, en los exámenes de admisión en universidades, que pulsan habilidades de pensamiento, que son habilidades interiores, que es algo que tiene que ver con el desarrollo integral, con el desarrollo intelectual, es habilidades de pensamiento, salen más altos, salen más altos que el resto de los alumnos, que egresan de sistemas tradicionales, oye, pero ¿cómo te explicas eso? si aprenden matemáticas con un abaco, un abaco, ni calculadora, no, 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 abaco, yo lo visto, lo sé, así aprendieron mis hijas, las decenas, y las centenas, y las unidades, y del uno al diez, y los números, todo, así, con un abaco, pero al estar aprendiendo ese abaco, algo pasa en su mente, y se desarrollan sus habilidades de pensamiento, y ese desarrollo interior, ese desarrollo de habilidades de pensamiento, permanece en el tiempo, eso no se olvida, como el conocimiento, si les hago un examen de lo que aprendieron el semestre anterior, los repruebo, y si me hacen un examen de lo que yo aprendí en la maestría, me reprueban, eso no es lo importante en la educación, lo importante es la consecuencia que queda de aprender, y esa depende de cómo aprendo, no de qué aprendo, otra vez arroz, lo mismo, por donde quieran, entonces, esta es la recomendación que les daría, y la otra recomendación, es que lean publicaciones, de sobre todo, yo me enfoqué mucho en ingeniería química, o en ingeniería, podría recomendar a otros autores para, en general, pero en el área de ingeniería, lean, el libro que más me gusta a mí, es uno que se llama, El futuro de la educación en ingeniería, que escribimos, Stice, Woods, Felder y yo, ok, están españoles, y me costó mucho trabajo traducir unos artículos que habíamos escrito, pero bueno, lo logramos sacar, este es un buen punto de partida, buen punto de partida, ese no es la Biblia, porque tuvimos muchas dificultades, para poder, para meter, por ejemplo, la parte ética, la parte de las decisiones, ya no había espacio, y eso que es lo que yo creo más importante, no está ahí, el líder de ese proyecto fue Felder, Richard Felder, que es, le tengo un aprecio enorme, sobre todo por su sencillez y su humildad, a pesar de que es un gran experto, un gran formador de profesores, le tengo mucho, pero mucho cariño, entonces yo recomendaría, que leyeran publicaciones de estos autores, que no van a dar lo mismo, son terriblemente dinámicos, sobre todo Felder y Woods, van evolucionando, van evolucionando, van evolucionando, van encontrando nuevas pistas, lo mismo que lo que yo escribo, lo que escribí el año pasado, a lo mejor, si lo leen ya es diferente, de lo que estoy escribiendo ahora, y así voy a seguir, espero hasta que me quiebre, entonces, esa es la otra recomendación, que haría a los maestros principiantes, o a los no principiantes, entre este tipo de audios, que están inquietos, que están buscando, que no repiten, y repiten, y repiten, que cuestionan, que investigan, aplican, que evalúan, que esto, eso, ese es el tipo de gentes, que deben estar detrás de las publicaciones, que uno puede leer, muchas gracias, para no abusar, de que no estás, expuniendo el tiempo, yo creo que sería un buen momento, para pasar, a las preguntas del público, y al final, pues, tomar un par de preguntas, o comentario, algún comentario, si quieres, alguna pregunta, o algún comentario, si, les pasó lo mismo, que están un poco impresionados, por todo el contenido, pues, si es que es un planteamiento muy raro, pues, una disculpa por ello, pero pues, no, no, ¿cómo evaluar, de alguna manera objetiva, los programas de estudio, considerando todos los preguntas, que se desean de profesores? ¿Cómo evaluar? Esa es la pregunta, ¿cómo evaluar? ¿por qué no oí bien al principio? ¿o qué fue la, repíteme el principio, sobre todo. ¿Cómo evaluar los programas de estudio, de una manera objetiva? ¿Cómo evaluar los programas de estudio? Ok. Bueno, siendo congruente, con lo que he dicho, los, evaluar los programas de estudio, tiene que hacerse, en función, de lo que les pase a los alumnos, es decir, no se puede, es imposible, evaluar los programas de estudio, en sí mismos, es como una ecuación, de segundo orden, o de segundo, de segundo orden, que depende de otras cosas, bueno, al final de cuentas, la evaluación curricular, que hay doctorados, y maestrías, para evaluar currículo, se me hace que eso no da en el blanco, que son esfuerzos fallidos, y una y otra vez, los que están evaluando, y cambiando currículo, se dan cuenta, que no se resuelven los problemas, ¿por qué? Porque poner la mirada, en la evaluación del currículo, nada más, te deja fuera, al estudiante, de lo que está en el papel, a lo que termina, en la mente del estudiante, es un abismo, pero es un abismo enorme, ¿qué sentido tiene, evaluar nada más el currículo? No, no, ahí no está el problema, mejor, sería mejor, empezarse a plantear al revés, evaluemos, el desarrollo integral, que están logrando los alumnos, y después, hagamos los cambios del currículo, concretos, para mejorar ese desarrollo, y veamos en qué semestre, en qué materias, en qué actividades, al final de cuentas, son las que dan, un mejor desarrollo, y pues luego, impulsemos esas, esas actividades, dentro del mismo currículo, o con otro currículo, eso no importa, la tarea educativa, hasta cierto punto, es independiente del currículo, tiene más que ver, con lo que hacen profesores, y alumnos, esa es la clave, y la investigación, que han hecho gentes, están ya apuntando, hacia allá, por ejemplo, por ejemplo, y, con lo que hacen, y, Alexander Asking es quizá uno de los investigadores más serios o más de los más reconocidos en Estados Unidos sobre evaluación de universidades en general, entre ellos evalúan el currículo. Pero él está empezando a concluir que la manera quizá más adecuada y por cierto más barata de evaluar la educación es observando qué hacen los alumnos y qué hacen los maestros y observando y ya concluyes. Claro, todavía es un planteamiento que pone la mirada en la acción y yo le estoy diciendo eso es limitado, bueno, es mejor eso a que nada más evaluemos el currículo, eso sí, porque al final de cuentas de lo que haces, pues ahí es la finalidad a la que llegas. Pero si tuviéramos claro esa finalidad y condicionáramos las acciones a lograr esa finalidad, ahora, ¿es posible evaluar esa finalidad, ese desarrollo integral, ese desarrollo intelectual? Sí es posible, ese desarrollo de esa estructura, sí es posible, pero no lo puedo explicar ni trabajar con ustedes en diez minutos, pero sí es posible, me canso que es posible. Y por cierto, da unos resultados enormes el orientar el currículo, cualquier currículo o cualquier materia hacia el desarrollo integral de la gente. Podría dar muchísimos ejemplos, déjenme darles uno, dado que hubo interés un poquito en esto de la evaluación. En el área de administración de empresas, yo nunca he estudiado administración, he tenido cargos administrativos, pero nunca he estudiado, no tengo ni maestrías, ni diplomados, ni nada en administración. A lo mejor soy muy bruto para administrar, eso no sé, o a lo mejor muy bueno para administrar, tampoco sé, pero no importa para el caso. En el departamento de administración de empresas de aquí, en el área de posgrado, en una maestría, no se recibían, y no se recibían, y no se recibían los alumnos, era muy bajo el índice de graduación de posgraduados, como en todo el mundo, y como también en todo México. Se les ocurrió contratar una especie de expertos en administración, que por temáticas, eres experto en estas temáticas, pues tú encárgate de estos cinco alumnos, tú encárgate de estos cinco alumnos, tú encárgate de estos cinco alumnos. Y los que no había experto, porque yo no les respeto nada, pues me los echaron a mí. Pues sí, me pusieron, porque me pidieron que yo, como era muy bueno en educación, pues que a ver si podía, y había sido administrador de universidades, pues que ya sabía yo de administración, y pues, a ver, tú ayúdalos, asesóralos. Pero yo no sé de eso, no importa, pues tú asesoras, total, los asesoré. Bueno, me tocaron seis, cinco alumnos, al final de cuentas, eran seis, pero una ya no, desde el principio ya no pudo. Cinco alumnos, ¿ok? ¿Qué era el compromiso que establecimos con ellos? Mira, en el momento en que se gradúen, que se reciban estas gentes, te pagamos. Bueno, a mí no me iban a pagar porque yo trabajo aquí, ¿no? Pero a los asesores de fuera, tú, gradúame a estos cinco alumnos, pasantes, y te pago. Y tienes seis meses, prorrogable a otros seis meses. En los seis meses que pasaron, el único en el cual, un poquito después por los trámites administrativos, administrativos, el único que logró graduar a cuatro de cinco, fui yo. Y no se sabía de administración, pero ¿de qué sí sé? O presumo que sé. Ah, de cómo opera el interior de la persona, que cómo procesas la realidad. Y eso es lo que hacía con las tesis. Yo las procesaba, no, aquí hay una incongruencia. Y aquí hay esto, y bueno. Y lo mismo trataba de desarrollar en los alumnos. Me canso que se recibieron. Y uno no se recibió porque se fue a vivir fuera de Puebla. Ya regresó, ya me volvió a ver, ando tras él, y se va a graduar. Ya está su proyecto, ya nomás tuvo que hacer los trámites otra vez, ya lo había casi terminado. ¿Sí me explico? Entonces dice, oiga, pues les dio lana, los aprobó así nomás. Yo ni participé en sus exámenes. Había otros tres sinodales. ¿Pero qué sí hice? Ah, pues que operara mejor su interior. Desarrollar esa estructura que procesa la realidad. Y pues claro, que se recibieron. ¿Sí me explico? Son cosas sorprendentes. Entonces, si hay una preocupación por evaluar que es extremadamente sana, qué bueno que hay preocupación por evaluar el propio quehacer, sobre todo. No evalúen el currículo. Evalúen el desarrollo integral, que es intelectual y es moral. Y para eso, antes hay que clarificar en qué consiste. Pero esa es la invitación a la que estoy haciendo, pues a ustedes. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Qué es la invitación? Comentaba que el quehacer de la enseñanza es muy difícil Pero siempre se facilita cuando el maestro nace Y es más difícil cuando el maestro se hace Tiene que ver algo con la motivación también La motivación alrededor del docente Entonces hay diferentes motivaciones o desmotivaciones Y bueno, siempre se le facilita más como quiera al maestro que nace Porque él busca la estrategia para que los alumnos estén atentos a que en clase Y es cierto, para que aprendan y resuelvan Para que ellos piensen cómo resolverlo y cómo decirlo Entonces por ahí, por ahí me imagino que va Bueno, muy bien, no sé si tengas algún otro comentario o alguna otra pregunta Doctor, bueno, aparte de esto de la enseñanza a los alumnos ¿Qué nos recomendaría que en algún momento le exigiéramos a los profesores? O sea, que si en algún momento nosotros podemos exigir eso O sea, que se están quedando atrás o nada Porque no nos alcanza Déjame ¿Qué les podemos exigir o qué les podemos sugerir a los maestros? Lo voy a contestar muy brusco y perdón para otros maestros Yo creo que no tenemos remedio Es decir, sugerencias No tenemos remedio en cierto sentido Y también es impropio las sugerencias de un alumno, un profesor Por razones obvias Es decir, no creo que el cuide el asunto esté ahí Lo que sería mejor si tienes interés en mejorar tu aprendizaje Es tu formación, tu capacitación como estudiante para enfrentar la profesión y la vida Es que te pongas inquieto sobre algo de lo que decía la maestra, por ejemplo No, hay que aprender a pensar Hay que aprender a decidir Hay que aprender a razonar Bueno, y que ese sea tu objetivo y que lo vayas trabajando tú solo Porque si tratas de cambiar a los maestros Es muy difícil Porque somos la autoridad Y es, no le hacemos caso a los hijos No le hacemos caso a los alumnos No se estilan las pautas educativas Crees que no estás haciendo bien tu tarea Con qué derecho me lo dices Y luego también está, por otro lado El asunto de, haces la barba O te haces notar para que te aprueben O porque no te gusta la materia No, no, no Ahí no es rol del alumno el hacer sugerencias Quizá hacer preguntas Eso sí, preguntarle a tus maestros Oiga, no entiendo esto Cómo lo puedo aprender Deme alguna lectura Que complemente O qué Cómo le puedo hacer Porque no capto Pero aún así Se pueden exponer con determinados maestros Por los que yo conocí de Celaya Son gente sensata Pero en otros lados Híjole Te expones a que A que te vaya como en feria Bueno, en todos lados hay de dulce, de chile y de manteca En todos lados Aquí, en todos lados Pero el interés que mostraban por mejorar la docencia Pues sí es muy especial en esa institución Por lo menos en el tiempo en que estuve en contacto con ellos Me llamó mucho la atención Entonces hay en principio un punto de partida bueno para la interacción Pero sería mejor Que tú te preocuparas por ti mismo Acudieras a algún maestro fuera de clase Y que empezaras a buscar cómo pensar Cómo razonar Cómo capacitarte realmente para resolver problemas Qué puedes hacer tú Y pues solito Porque a lo mejor a otros alumnos no les interesa Y pues la rutina Y la manera de entender la enseñanza Pues es universal Y ni modo que el maestro Te atienda a ti Y no atienda a todo el resto Pero si tienes interés Ya que salgas Ya que egreses Y que estés trabajando profesionalmente O no profesionalmente Ojalá deberás regresar a tu universidad Y hablar con tus maestros Ahí si ya no tienes nada que dar Ya más bien tienes algo que dar Y es Por lo menos a mí yo extraño eso Y yo busco eso con los egresados Con los alumnos no, no tanto Aunque habrá excepción Pero con los egresados Un abuso que era permanente ¿Qué me puedes decir? ¿Qué pasó? Les digo lo que sucedió con una chica Que me vino a ver aquí Una ex alumna de ingeniería química Que se pasó de México a Puebla Aquí trabajaba en cuestiones textiles Era una experta internacional En cuestiones de tejido de punto No me acuerdo que me dijo Una cosa rara Y le entraba los problemas Muy en serio Muy fuerte Muy Con mucha crudeza A pesar de que era mujer Y de hace veintitantos años Que había salido De la carrera Y arreglaba una fábrica La echaba a andar La levantaba Le metía esto Lo otro Lo otro Y luego se buscaba otra fábrica Y así Por eso ya se fue de Puebla Tiene otras cosas Entonces esta mujer Pero cuando le empecé a preguntar Sobre su experiencia universitaria Me dice Ya no me acuerdo de nada De lo que aprendí en la universidad Cualquier otro maestro dice Oye, pues yo te di clases Y ya no tardé mi curso No, pero a mí no me preocupa eso A mí no me preocupa Porque yo no quiero De dejar eso en mis alumnos Pero lo que me dijo después Pero estoy muy agradecida Con mi universidad Porque algo se me quedó Algo se me quedó Ya tengo un nombre Para ese algo Ya tengo una finalidad Ya quiero que ese algo Le quede a todos mis alumnos Y a todos los maestros Con los que interactúo Pero en ese tiempo Cuando le di clases A ella Para mí no tenía claro todo Como lo tengo claro ahora Tenía intuiciones Y cuando le pregunto a esta chica Oye, ¿en qué consiste ese algo? Pues no sé Pero yo no le tengo miedo A las broncas Yo le entro Y discuto Y dialogo Y propongo Y encuentro errores Y decido Pues sí Eso es producto De su desarrollo Integral Que algo Le mordimos Algo le pegamos En sus estudios Todos los profesores Que le dimos clase Algo le dejamos Y entonces Claro que salió así Pero no sabíamos Que era Y la mayoría No saben Que es eso Es intuitivo Ahora sí Ya tengo un planteamiento Que ya sé Lo que es eso Entonces Es esa huella ¿Qué le quedó? ¿Qué le dijo a ella? Ah, ya sé en qué consiste Y eso le llamo Desarrollo integral Y eso es lo que trata uno De trabajar Trato de trabajar En todo lo que hago Ahorita lo estoy tratando De trabajar con ustedes Aunque no se den cuenta Nada, pues sí Aunque sea en este breve espacio Algo muy rápido Y cuando se habla De este tipo de temas Se hace mucho énfasis En la tarea del profesor Y a lo mejor En las políticas Que giran alrededor de esto Pero yo he resentido Que en los últimos tiempos El alumno Ha estado evadiendo Mucha de su responsabilidad ¿Y cómo le hacemos Para que el alumno Asuma plenamente La responsabilidad De su formación? Ay maestro No, ay maestro A ver Le voy a contestar De una manera Como he venido Evolucionando En esta bronca Que también me ha preocupado Por mucho tiempo Primero Voy en mucho más atrás Hay una queja Muy frecuente De los profesores Al principio De la carrera Y después también Los alumnos No saben leer Los alumnos No saben investigar Los alumnos No saben resolver problemas Uy No les interesan Las clases No les interesa La vida No les interesa Solo quieren Buenas calificaciones Y fáciles Uy Es una queja recurrente Y cada vez más Y peor Y peor Y peor Esto parece Que es un hecho Pero Lo que no nos ponemos A pensar Es que Los alumnos Que nos llegan A la universidad Ya tienen 18, 19 años No, no, no tantos 15 años De escolaridad Más o menos 18, 16 Los años Que sean de escolaridad Y que En ese año De escolaridad Les han venido Diciendo Lee Resuelve Testo Cómprate este libro Y hazme una síntesis Lee Y lee Ahora Hazte una investigación Si estudian En un sistema De ese tipo Vete y investiga Tal cosa Y semestre A semestre Año con año Se dan cuenta Que eso no sirvió Entonces ¿Cómo quieren Que tengan interés Cuando nos llegan? Es imposible ¿Qué me preguntaron En el examen De química orgánica Del Morrison Alboy? Un mamotreto Que ya se imaginarán Ustedes Yo no sé Si lo sigan usando Pero era un ladrillo Un ladrillo Eran diez preguntas Era examen final Una de las diez preguntas Tiene que ver Con el pie de página De página 232 Oiga Esa es una mentada De madre ¿Cómo quieren Que me guste La clínica? ¿Cómo quieren Que me guste Estudiar Y que me guste Leer Y que me guste Aprender? No Si me van a preguntar Eso ¿De qué me ha servido Eso en la vida? De nada Absolutamente De nada Porque la vida Me ha llevado Por otros lados Como a todos Los profesionales El 70% De los egresados Universitarios En nuestro país Trabajan en algo Diferente De lo que estudiaron Y seguimos Con esa necesidad Apréndete esto Apréndete esto Apréndete esto Esto te va a servir El aprendizaje No sirve Lo que sirve Es el sujeto Que se ha desarrollado Al aprender Ese es el que sirve O no sirve Es que Hay que hablarnos Claro Como maestros Porque en cierto sentido Y lo digo Con dolor Yo he fallado También como maestro Por no darme cuenta De esto Pero no ha sido Consciente No ha sido Intencional Ahora que si Ya se por donde voy Ya me sentiría mal Si no trato De desarrollarlos Integralmente Entonces ¿Cuál es la sugerencia? Mire Es un hecho Que no les va a gustar Y es obvio Porque los alumnos No son bruto Ningún ser humano Es bruto En sí mismo Pero claro Vienen con una experiencia Y ya no le creen a nadie O sea Hazte responsable De tu formación Es hacerte responsable ¿De qué? De seguir haciendo cosas Que al día siguiente Ya se me olvidaron Oiga Pues no Pues claro Que eso no lo van a lograr Entonces ¿Qué les sugeriría A los maestros? ¿Y qué les sugeriría A los alumnos? Desarrollense Y desarrollen Integralmente Y verán Si sus alumnos Aunque no pasen lista Están en clase Y desde antes De que empiece la clase Pero que se sientan Más seguros Que se den cuenta Que piensan mejor Que resuelven mejor Las broncas Eso es observable Se van dando cuenta Que van procesando Y van funcionando Mejor Al enfrentar La realidad Y en el siguiente curso Y el espíritu Y choca Y choca Pues claro ¿Sí me explico? Esa es la recomendación De otra manera Se va a morir usted Dentro de 20, 50, 40 años Los que le queden Y no va a haber cambio No va a haberlo Le apuesto lo que quiera Pero si usted Lo va a cambiar En su ámbito Y promover El desarrollo integral Después de clarificarlo Y capacitarse para ello Ah verá Me Me lleva a decir Una majadería Me canso que sí Me canso que sí Ok Esa es la salida Porque si no Pues Si se espera Que lleguen ya alumnos Así como bien Entusiasmados Y los que llegan Entusiasmados Que también hay Pútale Se entusiasman Por cosas Que no valen la pena Oiganme Pues sí Es la verdad No, 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 no No, no No la hay más Pichero Doctor pues Agradecemos muchísimo Su participación Simplemente Para analizar No sé si Quisiera agregar algo Que haya quedado En el entero Y pues Fundamentalmente Agradecer Su tiempo Su disposición Para compartir Esta experiencia Pues un breve comentario Nada más Porque ya busé Mucho de ustedes El título De esta charla Debería cambiarse Debería ser Esa es una conclusión Que espero Que les quede Un poquito En su mente Runruneando Ahí Debería ser El desarrollo integral Del ingeniero Ese debería ser El título Tenemos que ir Trascendiendo De la enseñanza Al aprendizaje Y del aprendizaje Al desarrollo integral Y eso es De personas Como que El título Es el Déjenme ver Cómo estaba Textualmente La enseñanza De la ingeniería En México Pues no Fíjense En el mismo título Que es un título moderno Se pide De toda Lecía De la tarea educativa La tarea educativa No está en la enseñanza De la ingeniería No Está en el aprendizaje Del alumno Y ni siquiera En el aprendizaje Del alumno En su desarrollo integral Que es interior Pensar Razonar Resolver Decir Eso que decía La maestra Pues sí Ese es Un poquito La clave De este Entuerto De este asunto O sea Habría que haber cambiado Espero que dentro de un año Si me vuelven a invitar Y si todavía vivo Ya le cambien el título Porque no hable Muy poquito De la enseñanza Pero más bien En sentido negativo O un poquito Tratando de complementar Luego La segunda reflexión Con mucha frecuencia A mí me da mucha tristeza Encontrar amigos Encontrar personas Encontrar parientes Encontrar alumnos Encontrar colegas Que parece que le creen Que le apuestan más A las ciencias A los libros A la autoridad Que a ellos mismos Oiga no No Eso es un drama El drama De esta apuesta Es que la ciencia El libro O el maestro O la autoridad No enfrentan La vida Quien la enfrenta Es uno mismo Oiga Tengan más Crean más En ustedes Pero no de manera Soberbia Desarrollen Lo que somos Ustedes Y somos Método Para procesar La realidad Somos Esa estructura Señor Es la clave Desarrollen Esa estructura Y van a ver Si no van a tener Más seguridad Más confianza No le van a tener Miedo a los retos Se van a motivar A ir a leer algo Si van Tienen la intención De Desarrollarse Integralmente O como maestros De desarrollar Integralmente Esta es una cosa Enorme Hay que volver Al sujeto No puede ser Que la ciencia Sea más importante Que el hombre Es imposible Eso no puede ser Es un contrasentido No puede ser Que sigamos esperando La solución De los problemas Que nos agobian Sociales Y humanos Que adicciones Que violencia Que corrupción A ver que la computadora Me lo resuelva No ya nos consiguen Pareja La máquina Que metes tus datos Y que machea Oye ¿De qué se trata Esto de la vida? Oye No podemos seguir Con esa incredulidad No, no, no El secreto Está en ustedes En la gente Profesores Alumnos Padres de familia Sujetos en general Esa es la clave El hombre cree Que servirse De la Cree Servirse De la técnica Y más bien Andamos de rodillas Ante la técnica Vivimos de rodillas Con la computadora De la computadora Sale la tarea La entrego Y saco diez ¿Y qué te quedó? ¿Qué te quedó? Nada Nada Recorta Recorta y pega Recorta y pega Recorta y pega Y como viene La dirección de internet Y en inglés Que ni los maestros A veces entendemos Uuuu Entonces dices No, pues esto debe ser La meta No, es lo que está pasando Entonces La bronca del progreso técnico Del progreso que es Necesario El progreso técnico es necesario Pero Ha estado desprovisto De una finalidad humana Aprende a manejarla Con tu computadora Tienes que aprender a manejarla No hay opción Pero Al mismo tiempo Desarrolla tu interior Desarrolla tu pensar Tu razonar Tu manera de procesar la realidad Tus habilidades intelectuales Llámale como quieras Tus habilidades Tu inteligencia emocional Con lo que quieras Ponerle de nombre Pero entiéndelo Y luego Desarróllalo 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 Al mismo tiempo Te vas a llevar más tiempo Pero ese tiempo No es tiempo perdido Como el otro Si no es tiempo ganado Es mejor resolver Un problema Que te deje algo De desarrollo interior Que resolver el 50 Y entregarlo Y además copiarnos Que chentido Tiene eso Es una estupidez Déjenme decirles Es una tontería No El chiste está aquí En el interior Y aquí Bueno si aquí Hubiera lo de la emoción Que realmente está En el parte Tras del cerebro Ok Ese es lo que Podría decir Doctor Pues le agradecemos Muchísimos Participación Y bueno Te enviarle Un saludo De las autoridades Y el departamento Y cuando vamos Estar en contacto Muchísimas gracias Por su tiempo Muchísimas gracias Y muchísimas gracias Por dedicarse A esta Hasta pronto Doctor Muchas gracias Gracias a ustedes Y buenas tardes Saludos Gracias a ustedes Gracias por ver el video.